Hoy iniciamos la apertura de nuestro taller de teatro de la tercera edad. Invitar a todos los abuelos, todos los adultos mayores que se quieran sumar. Es abierto en la comunidad, va a funcionar por el momento los lunes de 14 a 16, acá en el Salón de Actos de la MUNI, aprovechar que también tenemos el escenario y presentar a nuestra profe, la verdad que es una grosa, ella sabe mucho, estamos muy contentas de tener el año pasado, trabajó con todas nuestras capacidades, aptitudes, con todo lo que nosotros traemos y eso es lo importante, que se sumen porque no hay que leer nada, es realmente poder proyectar lo que nosotros sentimos y ella es muy valiosa en eso. Estoy muy contenta, muy feliz de poder participar en la comunidad de esa manera y bueno, la idea es invitar a todos los que están en casa, por ahí aburridos o que tienen ganas de hacer algo, porque este taller está dedicado a ustedes para que puedan aumentarse todas las capacidades que tienen que ver con lo cognitivo, para que no se queden pensando que cuando uno ya termina de trabajar en la jubilación ya no sirve para nada, porque no puede dar nada. No, al contrario, acá se abre un espacio para que ustedes puedan seguir desarrollándose porque la vida no se termina, porque ustedes tienen mucho para dar a la sociedad, porque tienen un caudal de riqueza para compartir y bueno, y acá los esperamos para que vengan a jugar, a divertirse, porque realmente lo que yo he visto acá es impresionante, hay un grupo hermosísimo de gente muy colaborativa, que se apoya, que alienta al otro, entonces aquí vuelven a encontrarse socialmente las personas que luego dejan un trabajo y ya no tienen dónde participar. Entonces eso es lo más importante de este taller, que puedan vincularse con los pares. Lo que propusimos es para la tercera edad, hay gente jubilada a partir de los 55, de los 60, 65, pero está abierto para que vengan otras personas, como pasó el año pasado que hicimos un cruce, que algunos podían venir o con sus hijos o con sus nietos. Y también pasó, como el caso muy particular de Marcelo, que está por ahí, que él trabaja en la panadería y no podía ir a ninguna actividad fuera del horario laboral. Entonces él vino acá y hizo un gran valor, que la muestra hizo como cuatro personajes. Los invitamos a que vengan, prueben una clase sin compromiso, a ver qué pasa. Entonces vienen acá y de a poco entramos en confianza, hacemos algunos juegos, se charla. Lo importante es no cerrarse y quedarse en la casa. Acá van a ver que se van a sorprender de ustedes mismos, porque la idea es que puedan potenciar todo lo que traen, todo lo que ya conocen. Pueden sumar, pueden invitar, si quieren venir con su tía, con su abuelo, decir vamos, te acompaño y vamos mamá al taller, vení conmigo, vamos las dos, hacemos las dos, probamos. Sí, es abierto para participar, para ir y venir, así que sí, están invitados. Y bueno, los esperamos a todos, ¿no? Fue algo sin querer. Yo vine para que me tuvieran convocada cuando había una obra. Y me presenté, me convenció de quedarme en el taller. Y no, son las dos mejores horas de toda mi semana. Y te dura esa energía hasta la otra semana. Y lo que descubrí es que cosas que yo no sabía que podía hacer, como que sin saber ninguna letra, tu mente te da todo el vocabulario que necesitas en ese momento y el compañerismo que todos nos apoyamos. Y se formó un grupito muy lindo de gente que por ahí nos veíamos en el pueblo, pero no sabíamos bien quién éramos. Así que estoy fascinada con eso. Gracias.